Hablar, pero vamos a hablar de amor, de otras cosas. O tú crees que en una parrana como esta... O tú no vas a hablar de cosas y de peleas, no sé yo, y acá. No, 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 no. ¿Cómo qué? ¿No querés decir? Entonces vengo después, hablamos después, hablamos otro día. ¿Cuándo te vas a quedar conmigo aquí? ¿Qué no se manda? ¿Quién te manda soy yo? Dios mío, papi. Tú eres mía. Dios mío, yo estaba pensando... ¿Qué es así? ¡Dios mío! ¿Usted qué? Vino a ver si Diomedes le hace al muchachito. ¿Está embarazada Diomedes? ¿Sí? ¡Eh! ¡Diomedes! ¡Sí! ¡Diomedes! 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 Dios mío, por favor, señor. Por favor. Que no le haya pasado nada. Dame la sal y salva la casa. Ay, virgencita. Virgencita, tú que eres madre Es por lo que yo estoy pasando, por favor Cúbrela con tu manto Para que no le pase nada malo Te lo pido Esta niña, esta niña Ay Ay, ¿dónde, dónde, 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 dónde? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Y saca, y saca, y saca Y saca la vuelta Y saca la vuelta Y saca la vuelta Y saca la vuelta Y saca Y saca, mamá Vamos a ver ¿Por qué se dan que vida? ¿Vaí? ¿Qué es esto? ¿Qué yo me llevo ahí? Ole, mire Miren para arriba ¿Y es lo que es lo que está pasando ahí, ola? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Miren, por acá, vean Uy, eso sí está como bien raro ¿Cómo así que vieron? ¿Se lo explotaron ahí? Miren Allá va a estar bien, niña Allá va a estar bien Está como bonita la camioneta, ¿no? Claudio, a ver, no me va a escuchar, mamá Apenas aparezca Va a saber quién soy yo No puede ser No puede ser que usted prefiere estar bravo A estar preocupado por su hermana Mamá, es que yo ya sé cómo es la cosa Si ella nos llamamos porque está Está con ese desgraciado, mamá Eso fijo Es que eso fue así Póngale la firma Fijo Y en un solo oído Y Claudia Viviana de pendeja Cayó Pues ojalá Ojalá sea así Ojalá sea eso Y no algo más grave Ojalá Ojalá Eso sí, compadre Yo le dije a usted que eso estaba por ahí De allí Pues sí, porque eso está como raro, su merced Vamos a ver qué fue lo que votaron Esos desvergüenzas Ah, mira, compadre Mire Ahí está Ahí está Vamos a ver qué ves Ah, pero mire Mire, eso es un tapete Y está como nuevecito, compadre Sí Yo me lo voy a llevar Está bueno, sí Le va a entapetar la casa a la flor Ah, pues sígase burlando Sígase burlando para que vean Porque yo ahí me lo voy a llevar A esta platica de pronto me dan por él Y ahora se va a enriquecer Ahora, ¿qué le pasó? Esto está como muy pesado, compadre Esto está como algo raro ahí Adentro del tapete, sí Venga Vájelo, a ver Venga acá, ya acá No, pero usted sí afila esos machetes, sí Venga, ayude un poquito Hombre Eso Es una muerta Es una muerta Una muerta Señora Gloria, ¿cómo está?